Reflexión del Evangelio según San Mateo capítulo 19 por el Papa Francisco Dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco Seguir a Jesús desde el punto de vista humano no es un buen negocio, es servir, lo ha hecho Él, y si el Señor te da la posibilidad de ser el primero, tú tienes que comportarte como el último, o sea, servir. Y si el Señor te da la posibilidad de tener bienes, tú debes emplearte en servir a los otros. Son tres cosas, tres escalones, los que te alejan de Jesús, las riquezas, la vanidad y el orgullo. Oración Señor, nos animas a rechazar la vanagloria humana y a cambio nos ofreces la gloria divina, la que se goza viviendo humildemente tu reino de amor. Jesús, yo te alabo y te bendigo por haberme llamado a seguir tu camino. Bendigo al Señor en todo momento. Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33